¡Hola Homes! Espero que estén muy bien, estamos de vuelta en Fortnite Y bueno, acabamos de caer muy tarde realmente en la partida Vamos a ver si cae gente por aquí Vale, alguien va por acá, vamos a ir por este chaval Vamos a ir a cazar al chaval este, eh Va a caer aquí Vale, aquí caen dos personas, vale No sé por qué caen tantas personas, pero vale Me va bien Son dos aquí, van a caer mucho antes que yo El problema es que no tengo armas, eh A ver A ver, aquí cae uno Si hay cofre acá atrás, nos puede venir bien O un arma que hay acá atrás Es que no hay nada de armas, ¿en serio? Vale, ese no sabe jugar Si hubiera un arma ya lo hubiera matado, pero no tengo nada de arma ¿Qué está pasando? No vengas por mí, no vengas por mí Acabo de caer Está bien menso ese vato Pero igual es que sin un arma ¿Qué es arma eso? Es una pistolita Aunque sea una pistolita Sí es arma Vale, este Un revólver Vale, así de fácil se mata Chicos Me he ganado mis bajas Pero no hay problema No sé si hay más personas Pero debería de haber más personas Creo yo, ¿no? Es que quién raro cae aquí, eh Los que no saben jugar caen aquí seguramente Se vean como que no saben jugar Vamos a hacer esto rápido Pero bueno, nos llevamos una baja Habíamos tenido otra baja La que estaba ahí El nubsito Pero no tenía nada de arma Entonces Te diré que Igual no lo tiene nada bien esto ¿Qué se puede hacer, no? ¿Qué se puede hacer? Alguien que me diga ¿Qué se puede hacer? Vale, vamos al 100 Con este honguito mágico Perfecto Vámonos Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío Vámonos Aquí debe haber gente, ¿no? Debería de haber gente Más bien No sé si hay gente Todavía vamos a ver Hay que averiguarlo Y si no lo destrozamos, eh Al que esté aquí lo debemos destrozar Vale, una baja fácil Gracias, compañero No te hubieras molestado Uh, sí se murió No sé qué estaba haciendo Quería ganar la partida así Pues así no se juega con nosotros, chaval Vaya, chaval Vaya, chaval Bajita fácil, eh Bajita fácil y sencilla Como me gustan Vamos, dos bajitas ya Vale, quedan 28 personas ¿Qué está pasando? 28 personas ¿Qué está pasando? ¿Por qué están muriendo tan rápido? ¿Están completando desafíos? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Alguien que me explique ¿Cómo quedan 28 personas? Quedan muy poquitas personas, eh Y afortunadamente No sé Desafortunadamente no sé por qué Afortunadamente porque sigo vivo Vamos a ver si aquí encontramos otra gente Uh, que hubo batalla aquí, eh Problemas, ¿siguerdan aquí? Unos miniscudos Vaya que vendrían muy bien, eh Con la tormenta, la tormenta No traigo botiquín Deje el botiquín Joder Se me olvidaba que la tormenta Se me olvidó la tormenta Pero igual Si llegamos a la zona solante Que nos vamos a ir muy tocados No te atores, compañero Todos menos eso Corre Corre, corre, corre Aunque no me encuentre nadie En estos momentos Está bien Que la tormenta No está tan lejos Pero sí voy a comer bastante daño, eh Desde ahorita lo estoy viendo Desde ahorita ya lo estoy viendo Que voy a comer tanto daño Vale Por aquí vino gente Así que vamos Gente 100% segura Por donde vamos, eh Así que corre, forest Corre, cyber Corre, corre, corre Corre, corre, corre No, la tormenta ya empezó La tormenta ya empezó Bueno Con que no me encuentre nadie Ya todo está bien, eh Bueno, chicos ¿Qué tal les ha parecido la granada? ¿Ya la utilizaron? Yo la utilicé una vez Y mate a un Bueno, no lo mate con la granada Porque salió de la granada Pero vaya que te haces Que hacen que se pongan nerviosos, eh Vale, aquí un franco Tiene al lado derecho Aguas, aguitas ¿Dónde están? Vamos a salir del punto A ver si vemos a alguien por aquí Vale, alguien aquí Justamente arriba del árbol Le tiraron el changarro Vale, le estaba fallendo mucho, eh Pensé que estaba tocado Pero no Vale, más miniscos Vale, esto ya está bien Podríamos haber matado a los dos Pero pensé que ya había matado a uno Desde el principio, eh La verdad ¿Puedo no dispararles antes? Pero igual no tenemos armas Balas de fusil ¿Qué está pasando? Aquí están No sé por qué no los había agarrado Tengo la nueva granada Tengo la nueva granada, chicos Tengo la nueva granada Tenemos dos de la nueva granada Así que nos la vamos a llevar Tengo que ganar la partida No sé si dejar francotirador ¿Qué dejo? Voy a dejar el franc Vale, me voy a ir así, eh Sacrificado y alegra A ver si no me revientan Vale, tengo la nueva granada Así que vamos bien 10 miniscudos Llevamos completo de madera ¡Rayos! No sé dónde salió eso Pero igual las granadas Vamos a tratarlas de probar Y tratar de matar a alguien, ¿no? Vale, esa trampa Medio ahí Media jodida Que si te distraes Te la andas comiendo, eh Están dispando acá al lado derecho Vamos, vamos, vamos Están en jugar, eh Están construyendo muy bien Espero que le tiremos el changarro Se tiraron los 12 Vale, ya lo vi Que se echó a correr uno Vale Ahí hay uno, eh Curarnos rápido Joder Ya sabía, ya sabía yo Córrele No puedes lutear Córrele 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 No puedes lutear Vale, vale Hemos matado Hemos matado Tenemos vida Vale, el problema es que no me dispare nadie Vale, pasó rozando una bala por aquí, eh Joder Casi me revientan Pero igual no podemos lutear Estás arriba de la montaña No me preocupa Yo no alcanzo a ver Le queda con el francotirador Pero igual Estamos dentro de la zona Hay que curarnos un poco Que vaya No sé cómo maté a ese chaval, eh Me dejó bien tocado con el francotirador Sabía que me iba a dar por la patita Pero bueno, ahora tenemos que seguir caminando Muy lejos Ahí hay en arriba de mí Que eso sí fastidia, eh Sigue arriba Sigue arriba Tengo que caminar demasiado Acá hay más gente No lo sé Cual de arriba Me preocupa todavía, eh Igual no le voy a tomar importancia Espero que no me dé un tiro Porque estoy jodido, eh Espero que no me dé un tiro Porque estoy jodido Vamos a zigzaguear un poco Como que no queriendo Vamos a la zona Es que esta montaña Como voy de vida Voy a tener que pelear con este Está muy tocado, eh No, no, no Vale Muerto, chaval Y ahora cojamos de aquí, Willy Vale, vámonos así Vámonos así, chaval Vámonos así Que nos tenemos que ir así, eh La tormenta no está tan lejos Ni de cerca Disponemos por seguridad Hay gente acá enfrente, eh Vale, hay que tener cuidado Aquí hay bastante luz No sé si ya lo lootearon O qué pasó Se fueron ¿Qué? Hay gente aquí No sé Para que hay demasiado Loote Vale Vale Vámonos, 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 vámonos Vámonos, Willy Vámonos Que viene gente de atrás Viene gente No tengo nada de vida Tengo el bidón Que va a ayudar bastante Estoy poniendo muy nervioso, chicos Muy nervioso, la verdad Pero lo estoy haciendo perfecto, eh Pude haber agarrado a otro francotiroc Pero la tormenta no quería que me diera, eh Uf, ahí había demasiado loot Ese chaval casi me mata Por confiarme y agarrar el bidón Vale, echamos el bidón Vale, muy buena partida, chicos Usamos la granada Aunque no hemos matado a nadie Pero ahí hay dos co-explota Así que vamos Vamos, campeón Vamos, vamos Quedan cinco personas aún Uf, quedan bastantes personitas, eh Y nosotros aquí Tratando de darle, eh Dejé lanzagranadas Porque no sé si tenía balas de Ya no tenía balas de granadas Sí, ya sabía yo Pude haber agarrado mejor francotiroc Lo sé, chicos Pero La tormenta baja demasiado Y no tenía mucha vida ya No vendrá nadie por el loot Pues realmente no lo sé No se ve nada Así que vamos Así que me ando por acá Un poquito rodeando Por la seguridad de nosotros, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Me pongo muy nervioso Estoy nerviosísimo, chicos Quedan cuatro Todavía ahí quedan cuatro Vale Tranquilidad Tranquilidad Hay que ver dónde están Primero No me voy a meter un francoteador Bueno Lo bueno que encontramos Agarré el bidón Que fue lo más importante La verdad Dije La vida es lo primero Así me lleno la vida Me está viendo uno Me está viendo uno Aparte de todo Me pongo nervioso, eh Debe de ver cómo jugué Como un crack ¿Verdad? Yo vi un Alguien abrió Alguien abrió aquí el trope Alguien abrió aquí el bosco vale vale, esto es listo, vale, estamos bien, quedamos uno contra uno ya uno contra uno chavales, se puede dar la partida, complicado la situación complica la situación, vámonos muy bien chicos buena chicos, que gran partida, que buen hecho chicos, muy buena partida chicos, perfecto, que buen bailecito acá, todo lo que da, somos los masters chicos, nueve bajitas, nada más chicos, vamos a correr un poquito por el horizonte, y que tal les gustó esta partida, probamos por lo menos la granada, que no estuvo nada mal, espero les haya gustado la partida, chicos, me estaba reventando con escopeta ese chaval, eh, tuvo para ganarme, pero le hemos dado un hecho con esta escopeta, que me siento muy cómodo, desde hace rato que estamos en directo, pero bueno, espero les haya gustado la partida, si les gustó la partida, dejen un buen like, suscríbanse que me da bastante, nos vemos en un próximo video, hasta luego, recuerden si quieren que les mande saludos, dejadlo en los comentarios en el próximo video. ¡Gracias!